No estoy grabando. Venga, a ver, ayer me tienes que contestar, ¿vale? Escúchame. ¿Qué prefieres ver? ¿Un partido del Madrid o uno del equipo de aquí de Valdefuentes? Del Madrid. Del Madrid. ¿Y tú? Pues del Madrid y del Valdefuentes. Tienes que elegir uno. Del Madrid. ¿Cuál es el lugar del pueblo que más te gusta? Del Madrid. No, un lugar de aquí de Valdefuentes que te gusta a ti mucho. Mi casa. Tu casa. Me gusta la habitación de mi casa. La habitación de tu casa. ¿Podrías vivir sin fútbol? No. ¿Y sin pelota? Sí. ¿Podrías vivir sin jugar a la pelota? Sí. Sí. Yo... yo podría vivir con pelota. ¿Pero sin fútbol? Sin fútbol no. ¿Por qué hay árbitro? Porque sí. Porque sí. Hay árbitro porque... Porque si no hay árbitro no tienes que avisar los jugadores al árbitro para que les saquen tarjeta rosa o amarilla. Muy bien. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito? El Madrid. ¿Pero qué jugador es el que más te gusta? El Madrid. ¿Qué jugador es el que más te gusta del Madrid? Raúl. ¿Y del equipo del Valdefuentes? ¿Cuál es el jugador que más te gusta? El Madrid. No, del equipo del pueblo. El jugador que más te gusta. El equipo del Valdefuentes. Es de Totito, hombre. Que no te ven mal. De Madrid. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿De Madrid? Sí. Pues... Rodillo y... ¿Y de aquí del pueblo? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Vale. ¿Y de aquí del pueblo cuál te gusta más? El Valdefuentes. Juan y yo. ¿Qué animal te gustaría ser? El león. Un león. ¿Y a ti? Un pigre. ¿Qué prefieres? ¿Jamón o queso? Quesos. Jamón. ¿Tu dibujo animado favorito? Amélico en tragos. Y... ¿Qué más? ¿Tu comida favorita? Tortillas. ¿De patatas? Con huevo también le gusta. Con huevo. Con huevocito. ¿Y la tuya? Le he hecho con galleta. Le he hecho con galleta. ¿Qué le ocurre a un puño cuando abres la mano? ¿Qué le ocurre a un puño cuando abres la mano? La chocada. ¿Eh, Alfonso? ¿Qué le ocurre a un puño cuando abres la mano? Pues que sale una cosa. Tú tienes el puño así, ¿no? Y abres la mano. ¿Qué le ocurre al puño? ¿Qué? Un puño. Desaparece, ¿no? A ver. ¿Un color? Rojo. Azul. ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? Buenas noches. La buena noche ya está bañada. Ajá. ¿Un estadio de fútbol? Un estadio. ¿Un estadio? ¿Qué estadio de fútbol te gusta a ti más? Eh, Raulita. No, un estadio de fútbol. Un estadio donde juegan los futbolistas. ¿Cuál te gusta a ti más? El Ornabéu o el Carno? El Carno y el Madrid. Un estadio de fútbol, Alfonso. El Ornabéu. Vale. ¿Y la última? ¿Colorín, Colorado? Este cuento se ha acabado. ¿Y Colorado, Colorín? Este cuento llegó a subir. ¡Olé! Ay, espérate, que no echemos una foto. Ponte ahí otra vez.